Doctor, ¿sabes que me duele cuando hago así? ¿Puedo sugerirle que no lo haga de nuevo? ¿Yle su respuesta? De ayer de medicina y usted me está usurpando el derecho a golpearme. No señor, el derecho es suyo, pero su cuerpo también tiene el derecho a que le duela. ¿Y ahora qué? ¿Usted es como... un abogado corporal? Bueno, de hecho... sí. Sí, es muy sencillo. Yo les voy a explicar con una simple canción. ¡Ja, ja! ¡Oh, qué acabo de ver!